Autoridades de COASPAE de IRL, acompañados de personalidades del INDES, inauguraron la décima academia inclusiva en el Polideportivo del Campito, municipio de Cojutepeque, esto como parte del programa PROADI. Como COASPAE e INDES le apostamos a este tipo de academias deportivas que sabemos que van a generar un resultado muy importante y satisfactorio, que nos vamos a sentir todos contentos de haber realizado y haber generado y aportado formar personas integrales de provecho a la sociedad. Espero y esperamos como instituto que a través del deporte y la actividad físico-recreativa podamos desarrollar diferentes habilidades que nos sirvan para la vida. Esta jornada que se va a llevar a cabo es de disfrutarla. Todos los niños que están acá es por un beneficio que Dios le ha permitido a cada padre poder tener y poseer algún niño. Muchos se van a preguntar por qué Dios me lo dio. En mi caso yo soy un vivo ejemplo que sí se pueden lograr. Todos ustedes, padre, apoyemos a los niños, disfrutemos esta jornada y sigamos apoyándolos para que en un futuro tengamos campeones o profesionales, que eso es lo que se busca con el deporte. Las barreras son mentales, todo se puede lograr en la vida con la mano de Dios y disfrutémoslo. Gracias por venir. Con esta iniciativa, COASPAE de IRL sigue marcando el camino del nuevo cooperativo salvadoreño, por lo que se sienten orgullosos de ser partícipes colaboradores con INDES, para que los niños emanen sonrisas y fomentar la práctica deportiva como estrategia socioeconómica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!